¡Hola! Empezamos con la clase de hoy. ¿Perdona? ¿Hola? Hola. Hola. No, que ya puedo hablar. Es que me quedo con la entrega, pero ¿por qué va a haber mal rollo? Es que me parece súper interesante esto. ¿Qué ha pasado a esto? Bueno, hemos tenido como algunas experiencias en redes sociales. Bueno, experiencia nada malo, pero comentarios fuera de lugar, un poco generar como una pelea, un ataque respecto al curso o a la idea del curso o a que el curso ataca el fotoperiodismo y con fotoperiodismo... ¿Ah, sí? ¿Hubo eso? Sí. Sí, vamos. Pero no de forma pública, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. De forma pública. De forma pública. ¡Publicísima! Bueno, no me he enterado. Pero bueno, no pasa nada. Se generó también un poco perfecto. Estuvo bien. Estuvo bien. Ya está. Bueno, empezamos con la clase, chicos. Uy, ya. Vale. Vale. Para romper un poco con... Eso, para romper con esto y tampoco darle mucha más importancia. Lo dicho, confirmadme los que vais a conectar, invitamos a quien queráis y que pase lo que tenga que pasar. Ya está. Sin darle más vueltas. Claro que sí. Para... ¿Veis mi pantalla? Sí, ¿no? Sí. Vale. Bien. Para continuar un poco con el perfil de las clases de análisis y percepción de estos días. Para seguir un poco con la dirección que hemos ido tomando con las dos clases de arquitectura y control. Y con esas temáticas, o sea, con las temáticas como orientadas un poco a salir de la foto y del desarrollo de la fotografía y del periodismo más clásico y ver otras opciones de comunicación. Hoy quería enseñaros una serie de videojuegos, ¿de acuerdo? Con la idea de que analicemos... Pues contaros un poco la idea del desarrollo de estos videojuegos que creo que es súper interesante porque todos nacen con un espíritu crítico y constructivo y social bastante importante. Y creo que es una buena oportunidad para que juntos analicemos y veamos cómo ideas que en principio nosotros pensaríamos o intentaríamos desarrollar a través de nuestro método de expresión, que puede ser la imagen, puede ser el video, puede ser algo mucho más visual, se convierten en algo interactivo que acaba de alguna forma como... Llevándonos a la parte que hemos hablado durante varias clases en referencia a el juego y a la diversión respecto a divertirnos trabajando y respecto a ofrecer una idea a un observador que la pueda entender y la pueda percibir de una forma mucho más amena. Entonces, qué mejor forma que una idea que se presenta en forma de videojuego y que se puede jugar y de la que se puede interactuar de una forma bastante... mucho más redonda. Entonces, ¿veis mi pantalla, no? Sí. Vale. Pues quería empezar como ejemplo, vale, que yo ahora no veo. Quería empezar enseñándoos esta serie de imágenes que, como siempre, no os preocupéis por enlaces, etcétera, que todo lo subiré a la plataforma, ¿vale? Que son del video Collateral Murder, que es una de las primeras piezas visuales que subió la gente de Wikileaks y que sirvió... fue uno de los detonantes de que se empezase la caza a Julian Assange, en la que se ve... no sé si conocéis el video. No, no. No sé si tienen dudas sobre si están armados o no, en un momento dado deciden atacarlos y se ve cómo los matan en directo y cómo les hace muchísima gracia, se ríen y van hablando por radio con los mandos que también se ríen del ataque, ¿no? Entonces, este video fue bastante tremendo respecto a la percepción de la guerra y de la impunidad de los asesinatos por parte del ejército americano en la Gran Irak y dio pie a este videojuego con el que quiero empezar la clase, ¿vale? Que se llama... Mataron a todos, inclusive... Mataron a todos. Mataron a todos. Sí. Pondré el video en la plataforma, ¿vale? Para que lo veáis. Bueno, os lo habéis antes del video que es bastante duro, son como cinco minutos, en los que cuatro y medio son simplemente la conversación de los pilotos riéndose y hablando de su vida fuera del ejército, de que quieren volver a casa, jaja, jiji. Piden información a los mandos sobre si atacar o no atacar y en un momento dado pues deciden que sí y los matan a todos y se van. Entonces, a través, después de este videojuego, la mayoría de estos videojuegos, os lo cuento para que también lo tengáis como en cuenta que luego subiré en la web, los he ido conociendo a través de un enlace que hay en la web de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, en las que van subiendo como proyectos online que apadrinan y que contribuyen a la percepción, sobre todo infantil y social, de la guerra desde un punto de vista lúdico, ¿de acuerdo? Entonces, son proyectos interesantísimos, tanto las partes de videojuegos como proyectos educativos para niños o para adultos en los que a través de ciertas dinámicas y didácticas se consigue enseñar como nociones o conceptos de la guerra que pasan desapercibidos para el público que ve la guerra desde la tele. Entonces, que me pierdo y que hoy estoy un poco difuso. Entonces, a través de este video, el primer videojuego que os quería enseñar es el 12 de septiembre, ¿vale? Lo voy a abrir. Hay algunos que las capturas de pantalla son pequeñitas, entonces os lo voy a poner así, ¿vale? En el que es un videojuego online, no hace falta descargarse nada, en la plataforma subiré la web, en el que se intenta simular la percepción que se tiene de los pilotos del helicóptero del video de Collateral Murder que sube Wikileaks, ¿de acuerdo? Entonces, a veces entramos en el videojuego, mola muchísimo como la introducción que te explica que esto no es un juego, no puedes ni ganar ni perder, es una simulación, no tiene ni final ni principio, las reglas son simples, puedes o no disparar, ¿de acuerdo? Es como una forma de explorar la guerra y el terror sin ningún tipo de objetivo, ¿no? Entonces, el juego es bastante simple a nivel de gráficos, pero a nivel de percepción es tremendo, porque simplemente tenéis como una imagen aérea de un mercado, todo simulado con ropa y con aspectos de Oriente Medio, en el que oís una voz de audio continuamente, como de un mando, pues un mando o los pilotos del helicóptero, hablando de cosas como riéndose y hablando de cosas como irisorias, que no tienen nada que ver con la realidad que están viendo, y en cualquier momento puedes decidir o disparar o no disparar. Cuando disparas, aparte de la imagen de violencia que ves, se genera como la sensación contraria por parte del audio que ves, referente a los mandos y a los compañeros del helicóptero, al que si decides disparar, te felicitan y la gente se ríe, y si decides no disparar, atacan a tu patriotismo o a tu lealtad militar. ¿Qué os parece? September 12. Como os he dicho antes, tampoco os preocupéis si queréis apuntarlo, si no, luego en la plataforma os subiré todas las webs, las webs desde las que podéis jugar a los juegos y podéis tenerlos todos. Claro, pensar lo que os estaba diciendo, que no son, menos los dos últimos que voy a enseñar, no son videojuegos destinados al disfrute. Son videojuegos diseñados para que a través del concepto de juego entendamos precisamente como esa metáfora de que la guerra realmente nosotros la percibimos como un videojuego y ellos también como un videojuego. O sea, lo que mola del juego y lo que es absolutamente terrorífico del video primero, del audio y de cómo hablan los pilotos, es que se están riendo, o sea, están tan lejos de lo que hemos hablado un poco de los drones, de ese concepto de que tú manejas el drone y no estás viendo la sangre ni estás viendo nada. Cuando la apagas estás en tu casa y listo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, la idea de la clase de hoy es que hablemos un poco de... O sea, no sé si jugaríamos o no. Realmente cuando lo enciendes, o sea, cuando te metes en la web y una vez lees como ese texto que te pone, no creo que nadie juegue porque con eso ya has entendido como el concepto, ¿no? La idea un poco es que analicemos y debatamos sobre si creéis que, desde el punto de vista de que a través de esa idea se genera un objeto, una pieza virtual que es jugable, si creéis que es interesante para concienciar o para comunicar, pues en este caso, pues como vamos a ir viendo, una serie de conflictos sociales de una forma distinta. ¿Qué pensáis? Sí, no. Por un lado sí, pero por otro, es que tampoco lo veo así. Manera de ilustrar una guerra a través de un juego. Ya hay juegos de por sí. Si el Call of Duty y todo esto, no sé. Yo antes jugaba a ese 007, por ejemplo. Bueno, pero como conceptos son distintos porque el Call of Duty, por ejemplo, y todo ese tipo de juegos están diseñados para que disfrutes, casi para adoctrinarte. Estas piezas están pensadas para hacerte reflexionar sobre la realidad que hay detrás del videojuego y sobre el gran fallo de percepción que tenemos sobre la realidad al percibirla de la misma forma que podemos percibir la jugabilidad de estos videojuegos. Sí, pero ¿hasta qué punto esta crítica llega al público a quien está destinado? Bueno, eso vamos a simplificarlo hacia hasta qué punto nos convence a nosotros o os convence a vosotros. Claro, el público general, la conclusión que hemos llegado en las otras clases es que es muy complicado. ¿Seguimos? El siguiente, que es como proyecto, ya veréis la web, es bastante tremendo, es Riot, que es un simulador de disturbios. En el que os voy a enseñar como el arte del videojuego para que veáis un poco el diseño. Esta sería como la interfaz principal y la web es bastante, o sea, el trayecto es bastante interesante y la web también tiene una carga social y política bastante tremenda en la que el videojuego te ofrece en cuatro niveles, cada nivel es una recreación exacta de cuatro disturbios históricos que han generado a través de la violencia y de la represión policial y militar que se generó en esos disturbios, han generado una huella social y un recuerdo social bastante impactante. Entonces, podemos estar en Tiananmen, podemos estar en Génova... ¿Cuáles fueron? Es que ahora no me acuerdo del año. ¿Alguien me echa una mano? La manifestación del G8 en Génova. ¿Cuándo? Sí, cuando mataron al... ¿Sabéis? Cuando mataron al chaval este jovencito, pues esa de Génova, los de Grecia y luego otras en Moscú. Entonces, la idea del videojuego es que, al igual que el primero que hemos visto, no hay ningún objetivo y no hay ningún principio ni ningún final. Es decir, el videojuego acaba cuando quieres apagarlo. Si nunca lo apagases, continuaría... O sea, la jugabilidad sería como... Sería interminable, de alguna forma, generando como la percepción de una idea infinita. Que, desde un punto de vista, a mí me mola bastante la idea porque, en el fondo, es como la percepción que podemos tener de los disturbios a través de la televisión. Que, para una persona que nunca vaya a una manifestación o que no esté implicada de una forma social en cualquier conflicto que ocurra en su país o que ocurra donde esté, la percepción de una manifestación o de uno de los disturbios en la televisión podría ser lo mismo porque se utilizan... O sea, de alguna forma, siempre se utilizan las mismas imágenes. ¿De acuerdo? Que se generan como... En el videojuego, la verdad, es que reproducen bastantes iconos. Joder. Es bastante... Es bastante loco. Esto mola muchísimo. Entonces, pues, como os decía, la idea y el display de este videojuego es que puedes tanto manejar a la parte de los manifestantes como manejar a la parte de la policía y como concepto de simulador puedes ir viendo a la... En función de ir repitiendo el juego y de ir tomando decisiones distintas cómo se generan situaciones... O sea, cómo van cambiando las situaciones en función del desarrollo del juego. ¿Qué os parece este? Pero tú ya te mueves con tus propios referentes visuales, ¿no? O sea... Quiero decir, si yo hago de antidisturbio... O sea, no acabo de entender bien la movida. Tú vas a acabar reproduciendo ya tu propia película, ¿no? O sea, que avanzas, ¿sabes? Claro, no avanzas absolutamente en nada. Simplemente, como ves aquí, tú podrías elegir o ir empujando, pues, que vayan avanzando los manifestantes y las decisiones que toma la policía, o puedes elegir que avance la policía o sea, ir viendo en función del avance hacia dónde se va moviendo todo, ¿sabes? Es como un simulador en el que tú controlas tanto a los manifestantes como a la policía. O puedes elegir controlar a unos u otros o a los dos, ¿no? Que es un poco como lo interesante porque siempre nuestro referente visual siempre es el de la parte de entender cómo funciona la parte de la manifestación. Nunca nos ponemos... Decirme. No, perdona. Pero tú no eres uno. No eres una masa. Aquí eres Dios. Manejas a las dos masas. O sea, da igual que estés en un bando o en el otro, sino que eres todo ese bando. No lo entiendo. Claro. Claro, lo interesante de todos estos videojuegos es que no tienen ningún objetivo. Entonces, de alguna forma es como yo lo veo, que por eso os digo que me interesa muchísimo cómo lo veis vosotros. Es como cuando hablamos de que, y sobre todo ahora en todos los procesos artísticos que llevamos todos nosotros y que estamos viendo a nuestro alrededor, se habla del proceso y de que realmente es mucho más interesante el proceso creativo que casi el resultado. y como conversación y como idea todos lo intentamos poner en práctica, pero luego llega un momento en el que dices, vale, mi proyecto, o sea, todos queremos que nuestro proyecto se materialice en algo. Lo interesante de todos estos juegos y lo que es como una locura es que no tienen ningún objetivo. Es un proceso interminable en el que simplemente experimentas, pero puedes experimentar desde el que podríamos considerar que es nuestro lado o puedes experimentar, en el caso de este juego, desde manejar también el lado opuesto, desde nuestra perspectiva. Lo mismo se lo descarga un policía y lo vería como al revés. ¿Puedes jugar con otro online? Estaría bueno. No, no lo sé. Yo no veo un mero pasatiempo esto. O sea, me lo pones y un día puedo probar a ser uno, el malo es bueno, el malo es malo, da igual. Y sí, para mí personalmente lo veo un mero pasatiempo, no sé. No te quiero tirar abajo de la clase, Ártelo. Pero personalmente lo veo un mero pasatiempo que un día probo y digo, voy a ser un policía, tarda. Y ya está. O sea, no sé si a lo mejor es que no veo qué más le puedo sacar a eso. ¿Alguien ve lo opuesto? O sea, ¿alguien le convence como idea? Bueno, es que veo, me imagino manifestantes, antes de una manía ahí de que sabes, para ver ostias, y flipándose con estrategias y movidas de estas. Se lo pueden creer perfectamente. O sea, yo está en Mani que la peña se le sigue, se le quiere una peli y es flipando. Pero de los dos lados, vamos, policía hay manifestantes. Claro, claro. Venga, voy a seguir dándole caña a Dani, que voy a conseguir convencerte. Como propuesta del 2015. Vamos a ver si con el siguiente lo consigo. Este, el siguiente se llama The Furious Dying. The Furious está muriendo. Es un videojuego subvencionado por Naciones Unidas, directamente por este proyecto de Naciones Unidas. El de Riot, que ya os pondré en la web, en la plataforma, es un proyecto que se ha subvencionado a través de un crowdfunding. El siguiente, en The Furious Dying, la idea es ponernos en la piel. Podemos elegir, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos ocho opciones de elegir ocho personajes para intentar simular lo que sería un día estándar, o sea, un día normal o un habitante de un campo de refugiados en Darfur. ¿De acuerdo? Entonces, cuando empezamos el videojuego, nos dan a elegir, pues bueno, entre Ramán, Sitín, Alami, Pony, Haka, Bob, Manny o Deng. ¿De acuerdo? Y en función de la elección, en función del sexo y de la edad del personaje que elijamos, cambia la dinámica de nuestro día. En principio, si elegimos a las niñas o a la mujer, el día es infinitamente más duro y las veces que, la verdad que he probado, siempre acaba acabando en desastre. Y si elegimos a los hombres, tenemos un mayor porcentaje de supervivencia. Y, pues, he empezado, he hecho como capturas de pantalla de lo que sería eligiendo a Sitín, a la que sería la madre de la familia. Entonces, el videojuego nos ofrece como dos opciones. Una, pues, ir a buscar agua, o sea, como lo que sería simular el que fuésemos a buscar agua. ¿De acuerdo? Como podéis ver, todo acaba en que te acaban capturando milicias tribales y te va ilustrando y te va dando datos respecto al índice de secuestros femeninos, de muertes, de violaciones, de razones por las que se producen esos secuestros y de razones por las que no se intentan solucionar. Y luego nos da la otra opción de intentar interrelacionarnos con la realidad de los poblados de refugiados. Entonces, en función de lo que queramos hacer, pues, de ir a por agua en la bomba de agua, de ir al hospital de campaña, de ir a conseguir comida, de ir a hablar con un agricultor, de ir a hablar con otra mujer, nos van ofreciendo estadísticas reales de la situación en Darfur y según va pasando el tiempo, como veis en lo que sería el display de abajo, vamos viendo como aunque intentemos conseguir agua, comida, etcétera, no vamos consiguiendo ningún objetivo positivo puesto que se va generando como la realidad del campo de refugiados que siempre, o sea, este videojuego, hagas lo que hagas, en contraposición con los otros que hemos visto que no tenían objetivos, en este el objetivo es que hagas lo que hagas, siempre acabas perdiendo. Joder, parece. Puta. Este me parece más interesante. Interesante. Sí, sí. Sí, lo veo más, no sé, lo veo más productivo, me dice más que los otros, la verdad. Puede ser que tiene un pasatiempo también esto, pero no sé, a lo mejor es que... Bueno, yo creo que no creo que esto lo use nadie como pasatiempo. Yo no creo que ninguno de ellos. Yo creo que como pasatiempo no es... No, este no, los otros dos anteriores seguro, pero no pasa tiempo no, saber que eres un niño o un adulto y saber que sí o sí vas a morir, no creo que sea bonito. Pero los otros dos sí me parecen un pasatiempo, este no, este me parece más constructivo, bueno, constructivo, es que no se acompañe a Marcos. Sí, es bueno que la idea convence. Sí, el que puede concienciar este juego, en el sentido de que no conozca mucho qué ocurre en esos países, puede llamar la atención, ¿no? No, 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 da igual, no sé qué estaba pensando antes. Ah, sí, ya está. Que no hay salida nunca. O sea, siempre es la... Al final, tomando tus decisiones, no cambias la historia, ¿no? O sea, siempre llegas al mismo punto. El de todos los personajes, el único que ofrece una salida positiva es el del padre, que hay como una opción positiva y luego hay otra opción en la que siempre acabas en una milicia. Todos los demás, o sea, los niños y la mujer, o sea, las opciones que te da el juego se basan en estadísticas reales de los inicios de supervivencia en Darfur. Bueno, entonces, la opción, o sea, de alguna forma, las opciones que te da van variando en función de cómo van actualizando las estadísticas de supervivencia. Y lo que acabas entendiendo es que realmente las estadísticas de supervivencia de las mujeres y de los niños, bueno, son bastante jodidas. Bueno, yo creo que tengo una similitud entre los tres que están basados en hechos reales, ¿no? En realidades, de hoy en día. ¿Sabes? Eso es lo que más me puede llamar la atención. Porque nosotros dos, sinceramente, no me dicen nada. Pero sí encuentro una similitud entre los tres que están basados en hechos reales. Y por ese lado sí me puede gustar un plan informativo, pero... No te voy a batallar más. No, no, no. ¿Qué pensáis? Noel, Lua, Santi... No sé, a mí tampoco es que me aporte mucho. O sea, llegas a la conclusión de partida que están super jodidos y que no hay salida. Entonces, está bien, igual te aporta... Pero no sé si... O sea, yo pienso a cuál es el mercado de esto, ¿no? Si es el mercado... Yo qué sé, así hablando en términos de entendernos, si son niños o si son adolescentes, ¿cuál es el perfil? Porque yo casi prefiero leerme una estadística de los tíos, ¿sabes? Que no igual acerco a la movida del juego porque también es muy poco empoderador, ¿no? O sea, ya sabes como que el tío es el único que tal, la tía la van a violar, o sea, ¿sabes? No... Sí, son hechos consumados, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Es... Deprime mucho justamente porque es un bucle, porque... Entonces, yo no veo su utilidad, no veo que esto sea educativo ni siquiera. O sea, porque los hechos están, los hechos se saben, se conocen y hasta qué punto un público, lector, jugador, a quien va dirigido eso... Era mi pregunta inicial, ¿cómo se construye un espíritu crítico a través de eso? Yo justo no estoy muy de acuerdo con Lua y con Noe, porque sí que me parece que tiene un punto muy didáctico. No lo veo. O sea, aunque sepas el final y hacia dónde vas, y quizá aunque solo signifique ponerte delante de tal e intentar hacer una historia, hacer otra, hacer otra y ver dónde acaba, yo creo que sí que te puede dar otra... Bueno, no lo sé, o sea, supongo que si leo algo me quedo con la misma sensación y que todos los que estamos aquí sabemos lo que está pasando. Pero quizá alguien que no lo sepa exactamente y que pueda ir como intentando salvar algo, ver cómo los niños, las mujeres, etcétera... A mí sí me parece que tiene una parte didáctica. Chicos, ¿alguien se suma al debate? Yo como lo... Venga, me meto yo. La verdad es que incluso cuando, y creo que lo estáis notando, o sea, cuando hablando de ellos se me mezclan un poco como las ideas, o sea, me cuesta como un poco articularlas porque incluso me genera dudas respecto a muchas cosas, ¿no? Que por eso os decía que hoy más que nunca se trata de que debatamos. Lo que sí que veo, como está diciendo Rini, es su utilidad desde el punto de vista que cuando, por ejemplo, hablamos de concienciar o de transmitir una idea y respecto a las ideas y a los proyectos y a las inquietudes que podemos tener como grupo, al final siempre hemos llegado a la conclusión de que transmitimos nuestros proyectos, nuestros proyectos se ven, pues, tanto en internet, en una exposición, en un fotolibro, etcétera. O sea, hay diferentes formas, pero al final esa difusión suele ser algo marginal desde el punto de vista de la cantidad de personas que lo veo, en comparación con otros procesos de comunicación, y suele ser bastante endogámico. O sea, al final mi curro, o sea, si yo saco un libro y saco 500 ejemplares, lo vais a tener vosotros y... iba a decir, lo vais a comprar vosotros, rollo como os obligo a que lo compréis con el curso. Lo vais a tener vosotros y gente que me conoce, ¿no? El 90%. Entonces... Pero con eso queréis decir que el soporte videojuego, por ser algo tan, pues, tan popular y tan tal, puede que atinja más gente o que llegue más gente y que con eso... Yo creo que son... El perfil puede ser más didáctico, o sea, puede informar más. ¿Es eso lo que quieres decir? Creo que son experimentos, ¿no? Ya. Pero es que la forma en sí es lo que no me convence, ¿sabes? O sea, por ejemplo... Dime. Cuando dije la forma... ¿A qué te refieres con la forma? Eso quería preguntar. Pues, ¿cómo está desarrollado? ¿Cómo...? Porque la no salida, el no... ¿Sabes? Los dos primeros no tienen un objetivo, o sea, no llegas a nada. Y el tercero, llegas a algo y siempre es chungo. Entonces, no sé, ¿sabes? No sé hasta qué punto esto puede hacer con que pienses en una manera de que eso se solucione, en ayudar o en cambiar el mundo, yo qué sé. ¿Sabes? Pues, no... Pero, por ejemplo, con los dos... ¿Tú has? Espera. Sí. ¿Sí? Que, por ejemplo, en los dos primeros que estábamos diciendo, ¿no? Que no llegas a nada. Y, realmente, ¿nosotros a dónde llegamos cuando enseñamos 10 fotos sobre un tema así? No, pero yo no estoy comparando eso con el trabajo que hacemos, ¿eh? Estoy simplemente criticando lo que nos estaba enseñando Arturo. No, no, vale, vale. Yo no tengo nada que decir. No, pero yo estaba dando vueltas como a esa otra parte, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo de que somos muy... Al final, nuestro entorno es muy endogámico y lo que hacemos es muy para nosotros. Al final, queremos que nuestros amigos nos laman las heridas y ya está, pero... Claro. Mirar, yo lo veo... Hay que pensar cuál es el público de esto. Yo, cuando pienso en trabajo, pienso en los contextos, ¿no? De que van a ser chavales, van a ser mis colegas, van a ser Fotospaña. O sea, ¿cuál es el público de esto y qué mensaje quiero dar? Entonces, a mí sí que me parece que es eficaz el tema del videojuego. Sobre todo si estamos en... No sé, yo estoy rodeada de adolescentes, de niños y, desde luego, o sea, están todo el puto día con la Wii, con la... O sea, están a saco, pero a saquísimo. Por tanto, como herramienta es potente. Lo único que, por ejemplo, esta, me parece como muy cliché. No sé. Al final, acabas como reafirmando tus propios clichés del tema, ¿no? O sea, que lo veo como, en este caso, como guay, pero no veo como avanzas. Y todo si está enfocado para, no sé, ¿cuál es el público? Los chavales, porque los chavales quieren caña. Y para darle más caña, pues, ¿sabes? Paso, no sé. No sé si me explico. O sea, que como guay como herramienta, pero el contenido yo no acabo de ver como que a mí me sirva o me interese. ¿Qué pensarías respecto a esto? Sí, porque lo que peta es Call of Duty. O sea, es así. Ellos quieren coger una metralleta y salir pegando tiros. Los niños, o sea, los adolescentes. Y tal cual. Van a entrar a este videojuego me dicen, no da mierda. No, van a entrar a los antidisturbios y se van a liar a hostias y van a caer y... Entonces, no... Bueno, yo lo veo como... O sea, yo muchas veces pienso que si la gente de Telecinco, por ejemplo, o sea, los de Sálvame, de repente un día a las 6 de la tarde salísen todos firmes delante de la cámara y le dijesen a la gente que cogiesen ladrillos, escobas, cuchillos, antorchas y piedras, y fuese todo el mundo al Congreso, en 5 minutos habíamos conseguido lo que no... O sea, los 5 minutos se habían tomado al Congreso, ¿no? Pedro Sánchez lo intentó y no salimos. Pero bueno, pero no Pedro Sánchez. Me refiero a la gente, o sea, a los personajes de Sálvame, no a los personajes que tenemos como predefinidos para ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces, como yo lo veo, que yo sé que es una locura, entonces a veces pienso que quizá es un poco como comentaba Julián en su clase con el cambio de perspectiva, quizá es de repente empezar a experimentar, a colocar ideas en sitios en los que quizá no deberían de estar esas ideas. En el caso de los videojuegos, de estos videojuegos, yo creo que, claro, desde nuestro punto de vista no nos hablan de nada que no conozcamos y que no entendamos y de lo que no estemos sensibilizados. Pero, desde un punto de vista didáctico de un adolescente, no de un niño, porque un niño no puede entender tampoco todos los conceptos sociales y de sufrimiento y de realidad que puede haber detrás de esas ideas que nosotros entendemos, desde el punto de vista de un adolescente, es el ejercicio de comenzar a utilizar ese canal de comunicación masivo, que podríamos decir que es el 90% del canal perceptivo sensorial que puede tener, introduciendo otras ideas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí que creo que tenemos que entenderlo como que no está dirigido para nosotros, sino que la idea era que veamos o reflexionemos sobre si nosotros podríamos experimentar cambiando esa perspectiva de introducir nuestro diálogo y nuestras ideas en otro formato que tenga otro público que no podemos controlar como controlamos el público al que dirigimos normalmente nuestras ideas para experimentar sobre ese nivel de percepción, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo un primo que tiene 15 años, que tenemos una relación estupenda y pasamos muchísimo tiempo juntos y, pues, hablamos, jugamos a la play y un montón de cosas, y cuando le veo jugar a la play a un juego normal como el Call of Duty, es increíble como puede estar con una mano, manejando como el mando que a nosotros necesitaríamos tres manos, con la otra con el WhatsApp, con el Twenti o con 5.000 historias, y luego mirando por la ventana como que esa percepción sensorial del concepto de la simulación la tiene súper asimilada, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros en nuestros proyectos solo damos la opción de que se vea lo que nosotros, como nosotros lo vemos, o como nosotros hemos decidido que el observador de nuestro proyecto perciba esas ideas. Desde este punto de vista, se ofrece la oportunidad de que, o sea, de no manipular esa percepción en muchos de los juegos, en algunos de los juegos, y en otros tienen un fin como, aunque no nos convenza, más didáctico como el que acabamos de Darfur, en el que no dar más opciones a mirar esa realidad, pero es una simulación, o sea, es como un ejercicio en el que imaginar si pudiésemos ofrecer alguno de nuestros proyectos, que ya se puede más o menos hacer, pero será como el futuro en el que alguien se ponga las gafas de realidad virtual y no vea el arte final de nuestra idea, sino que se pueda meter en el proceso y dentro de nuestro proceso pueda tomar decisiones. Como idea, me parece brutal. Luego, por supuesto, hay que desarrollarla y nos quedan muchos años para trabajarlo de una forma más seria, con mayor compromiso y con mayor rigurosidad. Pero bueno, por ahí va un poco la reflexión que quería plantear. ¿Pero eso lo ha sacado el tema del proceso y el contraproceso? ¿Es de los libros estos que recomienda Julián, de La Caja Negra? Es que habla justo de esto, de que el momento que tenemos hoy en día en el mundo del arte, solo habla del mundo del arte, pero que ya no tiene sentido explicar la obra final o esperar a que se vea la obra final, sino que todos somos artistas y todos compartimos el proceso. Sí, pero ir un paso más allá. Tú me puedes mostrar tu proceso y todos nosotros, como un público con el ojo entrenado y con la mente y la conciencia entrenada, podemos percibirlo. Pero, ¿y si tú, por ejemplo, pudieses tomar decisiones dentro de mi proceso? De una forma virtual. Pero es que ya está pasando, tío. Es que se lo decía a Julián otro día, que por qué no se meten en Instagram y estas redes. O sea, tú, por ejemplo, trabajar con imágenes y contar algo de la realidad o meterte en el flujo de la información, eso está pasando. O sea, cualquier cosa que ocurre que es noticia, en el tiempo real miles de personas están haciendo memes, haciendo imágenes, capturas, tweets, o sea, están haciendo de todo y es en tiempo real. O sea, ya no es un proceso de una persona, es un proceso colectivo. Y ocurre en tiempo real. Y de verdad, es flipante. O sea, tú, yo, por ejemplo, el discurso del redes nuevo que tenemos, la peña estaba continuamente haciendo memes y sátiras y una barbaridad de cosas. Es la primera vez que lo viví en tiempo real así por Internet, porque nunca tenía Internet móvil, y fue flipante. Y ahora con las manis, con cualquier cosa que pasa, o sea, cualquier cosa que ocurre en las noticias, que es todo simulacro, la peña se mete en el flujo y empieza a hacer ahí virguerías con ella. O sea, claro, o sea, qué objetivo es programar un videojuego para que se lo pase. O sea, es que en redes sociales lo utilizas, eres activo en ellas y ya está saliendo. Claro, pero, o sea, eso por supuesto, pero yo creo que en el formato videojuego te ofrece como un nivel de percepción distinta desde el punto de vista que ya videojuego lleva la palabra juego incorporada al concepto, ¿no? Entonces... Sí que sí, pero tú imagínate, o sea, yo esto se lo decía a los de las aplicaciones estas que han hecho, lo de Karma y lo de los moldes, que vale, eso está muy bien, pero yo no puedo ponerme a programar una cosa así, ¿sabes? Y hasta que no haya una herramienta tipo InDesign en la que tú te puedas programar, eso no va a ningún lado. Pues esto es igual, tú no sabes programar videojuegos, tío, o sea, es que es una movida brutal. Claro. Entonces, no va a ser democrático jamás, al final, ¿quién va a poder hacer un videojuego? Que tenga los medios, ¿quién va a poder? Igual que la gente que controla la televisión en el día. ¿Quién coño puede manejar la televisión? ¿Quién tiene los medios? La web de Riot, del de los disturbios, es súper interesante que os metáis. Están los datos del crowdfunding, que me parece que son como 45.000 dólares. Para iniciar el proyecto, lo sacaron en el 2011, si no me equivoco, y todavía no han hecho el videojuego, y han lanzado como un segundo crowdfunding, porque se han quedado sin fondos. Hay como una demo jugable, y hay un montón de videos, imágenes, pero no sigo capaces de acabar de desarrollarlo. Mirad, para seguir con este, o sea, ¿por dónde vamos? Que vamos por buen camino. Os quiero enseñar ahora dos juegos que están hechos por el mismo equipo de programadores, ¿de acuerdo? Para que veamos un poco como las diferencias que yo creo que van a, o sea, estos juegos van a alimentar el debate. Este primer juego, que es el Find Me, es un juego que saca este estudio en colaboración con The Guardian, con el diario inglés, justo después de los secuestros de Boko Haram de las 250 y pico chicas en Nigeria. ¿Vale? Entonces, el juego estuvo incrustado durante un mes y medio en la web de The Guardian, y después de jugar, te ofrecían la opción, a ver qué estáis escribiendo... Vale. Te ofrecían la opción de hacer una entrevista online, a través de tu webcam, en el que comentas un poco como tu experiencia. Entonces, este juego te pone en el papel de un supuesto como agente del FBI al que le encargan la investigación del secuestro de las chicas en Nigeria, pero a distancia. ¿Vale? Entonces, para empezar nos da como la percepción burocrática de que, sí, somos agentes del FBI, han secuestrado a 250 chicas en Nigeria. Para empezar, no vamos a ir hasta allí, nos da como exactamente igual. Que de eso, en la intro del videojuego, ya nos habla de que aproximadamente se calculan que se secuestra al año a 4 millones de niñas, de camino al colegio, y que durante el 2014 solo se habló mediáticamente y solo se investigaron, a través de la Interpol y el FBI, 8 casos. Entonces, ya empieza con esa parte crítica y nos da la opción de ver, desde el punto de vista burocrático, de qué opciones tendríamos como investigadores a distancia. Entonces, podemos o bien subvencionar al gobierno de Nigeria para que haga un rastreo con perros adiestrados en la zona del secuestro, contratar a grupos de paramilitares, mandar a unidades especiales del FBI o entrenarlas allí, mandar equipos forenses, hacer como una búsqueda por satélite, o hacer como una campaña de concienciación social, rollo como la que se hizo con las famosas fotos de volver a las chicas, que todos los famosos subían a Twitter, etc. Entonces, en función de la campaña mediática, o sea, de la elección que tomemos, vamos consiguiendo más o menos tiempo para continuar con la investigación para el posible rescate de estas chicas, en función de la respuesta que supuestamente van teniendo los terroristas, en función de nuestras acciones. Entonces, en este videojuego hay como un doble objetivo, aquí tenemos como, te va marcando donde estoy señalando, perdonad que lo tenía como un pequeño, pues te quedan como tres semanas de tiempo hasta que lo den. Entonces, de repente eliges, pues vamos a hacer como una campaña mediática, y te pone aquí como el objetivo que has conseguido, pues buen trabajo, has conseguido como tres semanas más para seguir como investigando. lanzas como una campaña de búsqueda por satélite, pues consigues como un 5% o más, etc. Entonces, 30%, ¿vale? Hasta que te dan como dos opciones, consigues como rescatar a las chicas o fallas en el rescate. ¿Vale? ¿Qué os parece? Bien, va a ser lo mismo, o no lo sé. Vale. Es que el juego, quiere decir que el juego está guay cuando en realidad nos da herramientas para la vida, ¿no? Como los niños, los niños juegan a pegarse, juegan a cocinar, juegan... O sea, que en realidad son esos simulacros, pero para cosas que nos van a servir. Entonces, yo aquí lo que veo es que esto en realidad, ¿de qué me sirve? ¿Me explico? Sí, sí, sí. Vale, guay, pero en mi vida, que un juego se trata de eso, de arte, esas herramientas de autonomía, de... Yo no las acabo de ver. ¿De qué pensáis que os puede, o sea, os sirve para algo, a alguno? O pensáis que os da... Claro, para que te metas en el papel de gobernante, ¿no? Y digas, ah, pues ha hecho... Yo no voy a estar gobernando. Claro, pero es como para que... No voy a aprobar nada. No sé, yo no estoy diciendo que a mí me pareja bien o no mal. Esto parece que es como, vale, cuando el presidente de Reino Unido haga una cosa, la gente va a entender por qué. O va a justificar por qué. Es lo único que puede entender, ¿no? Pero por recrear y ponerte en su papel, ¿sera? Claro, para no echar la culpa de todo a las movidas. No, no es que lo tenía muy difícil porque, claro, en ese videojuego se demuestra que era muy complicado. Yo qué sé, ¿sabes? Pero por eso te pasa que no te cambia a día, a día, a día, nada. ¿Te cambia tu opinión? Creo que tenías pensado sobre el ministro o quien sea. No sé. Bueno, yo creo que si pretendemos cambiar algo sin entender, o sea, no es recrearnos, sino sin empezar como a intentar entender conceptos más profundos de las personas que sí que controlan el sistema, no con la idea de nosotros convertirnos en gobernadores o gobernadoras, sino el analizar ideas y conceptos desde un punto de vista que pocas veces nos colocamos, porque los tenemos siempre como que el sistema es nuestro enemigo y muchos de los fallos de eficiencia respecto a nuestra lucha y cambio a ese sistema, yo creo que van por esa parte, ¿no? Porque no veo hacer el ejercicio de intentar entender cuál es, o sea, de una forma más profunda, ciertos patrones del funcionamiento. Entonces, desde ese punto de vista, claro, para mi vida es igual de inútil que puede ser ir al Prado o que puedes ir al Reino de Sofía o a ver cualquier tipo de expo o coger cualquier otro tipo de libro, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, pues la, no sé, como, ¿qué queréis? O sea, ¿qué herramienta os da para vuestra vida diaria? O sea, ¿qué exposición o qué proyecto fotográfico es el último que os ha dado una herramienta real para desarrollar algo en vuestra vida diaria? O sea, claro, que ríe a ver, pero al saco. Yo no sé, Arturo, pero a mí me gustaría saber que con esto que estamos viendo, ¿qué herramienta saco, qué idea saco de todo esto? Ah, eso, lo que más que... Claro, eso. Para mí, para el curso que estamos viendo, para mi proyecto, para... ¿sabes? Bueno, pero simplemente ya el hecho de reflexionar sobre cosas que no estamos pensando normalmente ya es algo. O sea, yo también reconozco que es que yo soy pésima en toda esta parte de videojuegos porque hace años que quizá no juego a nada. Entonces, sí que... O sea, nada quiero decir de videojuegos. Entonces, sí que me veo un poco perdida cuando lo enseñas. Tengo un punto de decir, hostia, me tengo que poner en el papel de momento de empezar a imaginarme jugando. Y luego ya todo lo demás. No, porque... No, porque... No, pero es verdad que yo creo que cada uno va a sacar sus conclusiones y a qué herramientas saco de aquí. Pero luego, personalmente, hasta ahora, a lo mejor es que me lo tengo que ver más o meterme en el juego y ponerme después de clase para jugar. Y realmente, yo creo que esto, probando a lo mejor, puedes pensar, viendo, tienes una idea, a lo mejor jugando a lo mejor tengo otra. No creo, ¿eh? Pero luego voy a jugar y, hostia, qué guapo. Y no sé, es que no sé realmente, no sé realmente qué herramienta... Eso ya no me dedico a lo mínimo, pero... Dani, ¿estás jugando con tu micro? Sí. ¿Se escucha? No, con el micro. Se escucha mal, pero no pasa nada. No, la línea. Que se escucha muy mal, no sé por qué. Sí, ahora. No, no da igual, da igual. No, pero bueno, no te preocupes, Dani. No sé, bueno, no pasa nada. Por eso que... Quizás he cometido un fallo que es decir herramienta en todas las clases. Por supuesto que todo lo que hemos visto hasta ahora, desde el punto de vista de la herramienta, podríamos decir que lo podríamos considerar, que son mucho más útiles que las ideas de la forma de cómo las estamos percibiendo hoy. Pero lo que creo precisamente, o sea, lo que quería y lo que quiero es que veamos formas diferentes de transmitir ideas. Y que pueden ser más o menos brillantes, igual que lo pueden ser nuestros proyectos, ¿no? Entonces, si lo evaluamos, por ejemplo, que mucho se puede hacer desde el punto de vista del público que tiene acceso a esa idea, ¿vale? Sin juzgar si es un videojuego, un libro, una exposición, una web, etcétera, si pudiésemos como cuantificarlo. Si, por ejemplo, comparamos desde el punto de vista del fotolibro, por ejemplo, los libros que hemos visto hasta ahora, libros de autores y autoras cercanos nuestros, los que quizá tenemos más referente y más conocimiento, pues la tirada estándar son 750.000 libros, lo que quiere decir que ese arte final y de ese desarrollo y de ese proyecto, solo 1.000 personas y el círculo que genera, o sea, y los satélites que ronden a esas 1.000 personas tienen acceso a nuestra idea. Si, por ejemplo, lo juzgamos desde el punto de vista de una exposición, el otro día, por ejemplo, que el otro día me metí en la exposición de 2.0 en la web del Círculo de Bellas Artes, que pone como en un PDF como la gente que ha visitado la exposición, me parece que los dos meses, tres meses que estuvo, fueron como unas 25.000 personas. Y si miramos, por ejemplo, los datos del siguiente videojuego que os voy a enseñar, estamos hablando de más de 2.000.000 de personas. Claro, yo estaba dando vueltas a eso, es que cuando estábamos hablando de la utilidad, de la finalidad, de cuánto estos videojuegos pueden servir a quien sea, yo creo que la utilidad no la vemos nosotros porque nosotros tenemos acceso a información de otra manera, o sea, nosotros no necesitamos eso. Por eso no nos atrae tanto ni como herramienta ni como medio de comunicación. Ahora, he dado muchas vueltas a la respuesta que nos diste a Noe y a mí antes, hablando de que mucha gente sí que utiliza este medio como medio de comunicación. Y sí que les llega, o sea, yo creo que incluso este lenguaje tan, a Noe y a mí nos pareció tan simplista y tan cliché, pues les puede llegar si es una plataforma con la que están acostumbrados a trabajar, a lidiar y a comunicarse. Yo creo que sí. Pero no para nosotros, es eso, por eso para nosotros es tan difícil aceptarlo y ver que nos puede ser útil, porque yo soy igual que Arguiña, yo no toco un videojuego desde la Atari, yo jugaba a Atari, tío. Yo he hecho el Tetris. Hace tiempo. Sobre, perdón Arguiña, me pareció que vas a decir algo. No, estaba pensando sobre lo que estabas diciendo también antes de las exposiciones, etcétera, que el otro día la verdad que la exposición de Reina de Un saber realmente útil, me llevé una decepción tremenda. Y le estaba dando vueltas como a esa parte de que quizá un videojuego, dicho que no juego nunca a videojuegos, pero sí que tiene una parte un poquito más de experiencia mientras que estás jugando. O sea, fuera ya del cliché de tal, pero sí que es verdad que de alguna manera quizá te haces más empático, pero yo no me refiero como a un bando, al otro ni nada, sino que vives cierta realidad virtual, ¿no? En la de Un saber realmente útil, que fui emocionadísima pensando que había ciertas cosas que de verdad quería ver, cuando salí de allí me parecía una clase aburridísima, como otras mil que hayamos podido tener hace años, ¿no? Entonces, no me pareció que me llevé una experiencia. No sentí nada después de verlo todo. Entonces, bueno, como comparándolo quizá un poco con el videojuego, creo que en alguna parte de esos procesos creativos falta experiencia. Sí, yo es que cuando... Eso es una de las cosas por las que quería proponer esta clase y proponer como el debate, ¿no? Yo, cuando ahora va Botín ya está muerto, pero yo siempre he dicho que me imaginaba a Botín todas las mañanas, rollo delante de cinco pantallas de ordenador, con el puro tirándose de los tirantes y con el ratón, ¿sabes? Riendose y jugando, vale, pues ahora quiebra esta empresa, pues ahora esta para arriba, pues ahora 50.000 millones para Brasil, ahora 5.000 menos y... O sea, me imagino a Botín, a Rajoy y a... Habrá alguno por ahí, ¿eh? Seguro. Y a la cúpula de personas que gobiernan el mundo. Me imagino y creo, o sea, yo defendería, o sea, es mi creencia, no puedo demostrarlo, pero defendería que para ellos esa gerencia del mundo es la misma experiencia que para nosotros puede superar como este videojuego. O sea, es un ordenador, es una simulación de unos datos de los que ellos no tienen percepción que sean virtuales, que sean reales o que sean ficticios. Entonces, hay un punto en el que de repente simplemente tratar estas ideas a través de la interfaz del videojuego en el que, como estabas diciendo, ya rompes con esa barrera en la que a través de la experiencia y a través de que te exige prestar atención, ya rompe un poco con esa dinámica de exposiciones, de educación que hemos tenido en el colegio, instituto, universidad, etcétera, ¿no? Que es sentarte a ver y a escuchar y a que los demás te digan cómo son las cosas y que tú tengas que esperar para vivirlas si no estás lo suficientemente aburrido como para pasar de ellas. Entenderlo desde estas ideas y el introducir estas ideas, mejorando, por supuesto, la carga del concepto en adolescentes y en mentes jóvenes para que puedan tener un mayor número de... mayor percepción sobre esta realidad y entender los conceptos que mueven a las personas que están detrás manejando esos hilos me parece súper interesante. Y luego un poco lo que siempre decimos de los Simpsons, por ejemplo, ¿cuántas personas...? O sea, ¿qué público ha tenido los Simpsons a nivel mundial? O sea, es como si lo comparamos con el público que va a tener toda nuestra obra como artistas a lo largo de nuestra vida, si os imagináis como la estadística, sería cojonadamente increíble. O sea, no saldríamos... nuestro trabajo no saldría en ningún punto. Entonces hay un punto en el que... Ahí también creo que tenemos que hacer una reflexión súper profunda y en grupo de... Joder, ¿queremos que nuestras ideas sigan quedándose... O sea, sigan siendo para 500 personas? ¿O queremos lanzar nuestras ideas y que lleguen a más público y plantar nuestra semilla para la reflexión de los temas que a nosotros nos importan en la mente de más personas, abrir ese debate? No, hay un punto que... Que bueno, que creo que todavía está en desarrollo y creo que es como un medio de comunicación que está en proceso y que es súper interesante que lo tengamos ahí y que le demos caña. Yo como herramienta educativa lo veo súper potente, sobre todo para el perfil adolescente. Bueno, el adolescente de niños lo veo como una herramienta potentísima. Mirad este videojuego. A ver qué os parece como herramienta didáctica lo que estás diciendo. El Papers, Please. No sé si lo conocéis o no. Algunos sé que sí, porque lo utilizamos para la instalación que hicimos de Office. Entonces, el rollo de este videojuego es que nos ponen el papel de un empleado de aduanas de una república soviética ficticia que es, ahora no me sale, Araistovia Arstovka. ¿De acuerdo? Y la interfaz del videojuego, para que veáis, es esta, súper simple, en el que arriba tenemos como una simulación que arriba no pasa nada, en el que vemos como el checkpoint, la aduana. Y la línea, a la izquierda nos van apareciendo como personas que quieren entrar o salir dentro del país y nosotros lo que tenemos que hacer es analizar los documentos de entrada y de salida que nos van dando y analizar los argumentos que nos dan para entrar o para salir del país. Entonces, pues, tenemos que comparar si los datos del visado con los datos del pasaporte son los mismos o si hay algún cambio o si vemos como que puede estar como falsificado. les vas haciendo como preguntas que vas repitiendo, ¿vale? Diferentes tipos de personas, sexos, se les puede interrogar, puedes elegir interrogarles hablando, interrogarles con violencia, interrogarlos utilizando el código penal o saltarte el código penal y utilizar técnicas militares en la aduana, ¿vale? Y el objetivo del juego, a ver si aparece, vale, el objetivo del juego simplemente es aceptar la entrada o la salida, denegar la entrada o la salida, teniendo en cuenta que cada entrada que prohibamos y cada salida que prohibamos vamos obteniendo mayor dinero, o sea, el Estado te va pagando más dinero, teniendo en cuenta que necesitas dinero porque toda tu familia está enferma y tienes que ir comprando, pues, aquí te sale como los datos financieros, o sea, los que serían nuestros datos financieros de que necesitamos medicinas para nuestra mujer, para nuestros hijos, para nuestra madre, para toda la familia, para el alquiler, pagar la comida, entonces, en función de cómo se va desarrollando el juego, supuestamente vamos consiguiendo más o menos beneficios, pero técnicamente siempre o nuestra familia o nuestra familia muere o por no, si dejamos entrar a mucha gente o dejamos salir a mucha gente, el gobierno nos acusa de espías y te ejecutan o te despiden y todo acaba con Gloria Arstotzka, que es bastante loco como concepto. ¿Qué os parece esta idea y este videojuego? Es que me sigue pareciendo igual, me sigue pareciendo un juego, es que no veo más allá de o soy teco mentalmente o es que no veo más allá que un juego y esto lo llevo a la idea de que hoy en día los que están ahí arriba puteando este mundo, para ellos la vida es un puto juego, ¿sabes? Tanto como el que estaba ahí arriba del helicóptero riéndose, matando a uno, el que no está en su despacho dando un botón y mandando tomar por el culo este, para ellos la vida es un puto juego. Entonces, yo esto lo veo muy real, esto está basado en bienes reales y lo veo así, lo veo así, un juego, ya sacaré conclusiones, ahora mismo veo un juego. Quizá he cometido un fallo que lo acabo de ver ahora con lo que has dicho en toda la clase de hoy y es que no habéis jugado a ninguno. Claro, es un fallo de... Yo lo comenté antes que si juegas a lo mejor tú que te he dicho antes que a lo mejor lo veo de otra manera. De percepción bastante tremendo. Es que hay un tema con los juegos que a mí me pasa que me parecen súper machirulos en general y ya me hecha para atrás. El Tetris no es machirulo, tía, que he dicho. El Tetris es un juego... El Tetris tenía bailarinas cuando pasabas una fase, ¿de acuerdo? Es que es verdad. No, no era un cosaco ruso o algo así. Yo juego uno que tenía bailarinas. Como vida es un sacro de la vida en el capitalismo y salvaje en el que hay tareas, tareas y tú tienes que estar ahí como siempre buscando, no sé, me estresa. O sea, no. Ya en general los juegos los considero que no me... O sea, las veces que lo he intentado me parecía terrible y ya tengo un prejuicio en general. Voy a marcar... Lo que pasa muy parecido no es en eso. Es que cuando lo intento ya de por sí estoy con prejuicio antes de empezar. Es terrible el todo, o sea... Voy a marcar un mito en la didáctica de este país preguntando es que ¿vosotros creéis que si en vez de ejercicio... O sea, que si como ejercicio os mando jugar a un videojuego lo vais a hacer? Pues... Igual no. Se me confía la cabeza. No he ardido yo, no. Seguro. Las chicas no. Olmo y yo sí seguro que jugamos. Pues tengo que decir que este último juego me he identificado un montón porque como soy sudaca y he tenido que pasar por estos... estos rollos de aduanas y tal toda mi vida desde que vine a vivir aquí. Es verdad, tío, que tienes esta impresión todo el rato de que el tío que está ahí detrás del mostrador te puede aceptar o no basado en su voluntad pura y dura. O sea, da igual lo que hagas, lo que no hagas. Hubo una época, no sé si os acordáis, a lo mejor no, porque es una noticia que aquí no se publicó mucho, pero han denegado el paso a un montón de estudiantes brasileños que venían a una conferencia, a una cosa así, hace unos cinco años más o menos. Y esto generó un problema diplomático entre Brasil y España porque en Brasil empezaron a como a demorarse un poco más al mirar los pasaportes de los españoles, decían que era por, ¿cómo se llama eso? Es como paridad diplomática, o sea, lo que le pasa a los ciudadanos de un país en otro tiene que pasar al revés igual. Entonces, estaban haciendo como más hincapié en mirar los pasaportes de españoles en Brasil y tal, y fue una movida que decías, o sea, cuando pasas por estos sitios, si el tío está en el rollo y no te quiere tal, chao, Noé. Adiós. Adiós. Besos. Es así, tío, o sea, me he identificado un montón con este último. Yo creo que esto pasa hoy en día, normal, o sea, no hace falta o sea, si es americano, o sea, me refiero a un plan general de tú vas a la calle, vas a un bar y por el tiempo pasas o no pasas. No, tienes que hacer tíres blancos, o sea, tomar por todo. tus pantalones son cortos, Es como un pantalón largo. ¿Sabes? Yo qué sé. Es verdad, te pasa en cualquier sitio. Un videojuego de portero-discoteca, Sí, bueno, ostias. Tapatos sí, tapatos no. ¿Te quieres pegar, sí o no? No, 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 no. No, pero a mí lo de la didáctica jugando a juegos, ¿sabes? Por ejemplo, he hablado con una amiga con la picharraca de la policía, que está enganchada, a ver si es, le he dicho, coño, porque no escribe sobre la serie, ¿no? Y cuentas algo de cada serie. Y mola porque las series que ve, ya solo ve series en las que los protagonistas no son heteros. Tienen que ser o lesbianas, o trans, o... y se ha propuesto ver series así y... O vaya ejercicio, ¿no? Lo único que pasa fue hacer mogollón de series que, vale, y puede... Sería la hostia jugar a juegos que no fueran machistas, por ejemplo, O que no fueran una visión desde el poder, ¿no? Sería súper jodido eso. Dentro de eso os voy a enseñar dos ejemplos que he encontrado que son bastante locos. ¿Vale? Luego yo lo digo y... No estás loco, tío. No estás loco, tío. Bastante. Bastante. Es... Tengo que leerlo porque... No. Es disforia, ¿de acuerdo? Que es un videojuego no sé cómo... O sea, el nombre no aparece en ningún lado, es como un nombre falso, que está hecho por una programadora que se llama... Bueno, en el... Segundo, en la web, se llama Ana y el videojuego lo que intenta es reproducir de una forma muy sencilla y dentro de la medida de lo posible las emociones, las emociones, dudas, miedos, sensaciones de esta programadora durante su proceso de cambio de sexo y durante el proceso del tratamiento de reemplazamiento hormonal. Entonces, en la plataforma os pondré la web, ¿vale? que ayer estuve... Ayer no, hace dos días estuve jugando un rato viendo un poco cómo era el juego, es bastante... O sea, de una forma visual bastante simple, o sea, bastante sencillo por medios, pero de una forma conceptual bastante tremendo, ¿no? Esta cosa, este momento me pareció uno de los más increíbles. Entonces, de lo que he dicho, parece como muy complejo a hacer un videojuego, como ella lo plantea dentro de minijuegos o dentro de minireferencias o relaciones didácticas y en los objetivos que te marca de lo que puedes conseguir y no puedes conseguir dentro del juego, es bastante espectacular cómo te hace reflexionar sobre ya no el cambio de sexo y ese proceso, sino de casi te hace empatizar emocionalmente con el conflicto del tratamiento hormonal y de cómo te sientes justo en ese momento en el que te están como arrebatando o intentando suplantar químicamente unas hormonas de un grupo sexual por las hormonas del grupo sexual opuesto y todo el conflicto emocional y personal que eso genera. Este dentro de lo que estamos hablando es bastante guapo como idea. La verdad es que sí, pero ¿cómo juegas? ¿Cómo participas? O sea, porque como historia personal, como alguien contando su historia personal, utilizar un juego es muy interesante, ¿no? Pero ¿qué hace el usuario en su juego? Pues es rollo como una aventura gráfica, ¿sabéis cómo es el funcionamiento? O sea, te van dando opciones y tú tienes que ir eligiendo pues A, B, C o D y dentro de esas opciones que vas eligiendo va cambiando el desarrollo del juego y en función de esas elecciones luego hay como otros minijuegos bastante sensoriales como los que habéis visto de intentar mover como pues intentar pasar como una figura a través de un espacio que te dan, elegir en función de pues un recorrido que harías en un mar cuando intentas como si sales a ligar durante ese proceso en el que tú tienes cambio, tú tienes clara tu sexualidad y que quieres hacer ese cambio de sexo pero que por el tratamiento hormonal químicamente tu mente duda respecto a ese cambio, ¿no? Porque es un momento en el que hormonalmente tienes una carga fuertísima tanto de reacciones y sensaciones femeninas como masculinas te hace te plantea conflictos familiares de transmitirle a tu familia pues te mete un escenario en el que tienes que supuestamente contarle a tus padres que vas a hacer el cambio de sexo y en función de cómo eliges contarlo te va dando opciones de frases y de formas de contarlo va cambiando la reacción de acuerdo a la historia de esta mamá mujer que es la que es como un videojuego diario personal de un tema bastante personal y bastante increíble o sea, yo nunca había visto nada así Eso como lo que decía Arguiñe antes de realmente el juego que te hace vivir o sea, vivir la experiencia y empatizar este yo creo que lo veo más lo veo más que los demás más posible empatizar hay otro os lo enseño súper rápido que se llama The Dragon Cancer que no me acuerdo ahora del nombre pero bueno este hombre es el programador es otro diario personal y el videojuego lo voy a poner en el videojuego simulamos el periodo de quimioterapia del hijo de este programador de un niño que tiene o sea, nos ponemos en el papel de un niño que tiene cáncer que se le somete a la quimioterapia y de las dudas emociones y percepciones sensoriales y del mundo que le rodea que tiene el niño entonces vamos como navegando un poco por el diario personal de esta familia y de este niño a través del tránsito de la enfermedad y a través de las memorias de la familia y del niño que luego transmiten a los programadores para que genere es como un diario personal interactivo ¿de acuerdo? entonces la interfaz como podéis ver pues son escenarios en los que podemos elegir pues si hacemos clic sobre las huellas en la puerta en la cuna aquí pues vamos como avanzando por espacios y nos vamos encontrando o barreras físicas o en otros momentos del juego como aquí nos vamos encontrando como barreras emocionales o filosóficas respecto a la percepción de la vida y de la muerte que puede tener el niño ¿qué os parece? hola pues estamos a la vez no ya ya no como veis como esta idea de diario personal virtual o sea de hacer jugable nuestra experiencia personal ¿la idea del padre cuál es? en cuanto a esto que la gente se meta en el papel de su hijo y experimente como no sé cuál es la idea o sea yo os cuento como os enseño como los videojuegos y la historia que hay detrás del juego la idea que tiene la gente que los hace no lo puedo decir ¿tú qué idea crees que tiene cuando hace esto? en la de meterte el papel del hijo en su periodo de quimioterapia yo creo que el tío se está purgando el tío se está purgando a través de una válvula de escape y buscando un público bastante grande a lo mejor para no sé para compartir su dolor y su no lo sé sí, claro te metas a la papel del hijo y experimentas como es el rollo como que puedes experimentar una persona que le está dando quimio bueno o si el videojuego que en principio según he leído o sea según leí en la web está hecho así si las opciones y la jugabilidad que te ofrece el juego están diseñadas en función de la experiencia emocional de la familia contando con la experiencia del niño que forma parte de los guionistas del juego también puede servir para darnos una percepción distinta de ese problema que hasta ahora no teníamos a través de un canal que nos ofrece pues lo que estábamos diciendo antes o sea ya no es Twitter o Instagram o esa conectividad real sino una conexión hacia las historias con la palabra juego dentro del concepto de videojuego sí yo sinceramente lo que veo en todos estos juegos es que lo que te hace es meterte en el papel del tanto como de la policía de los disturbios de los africanos meterte en el papel de ellos y saber realmente cómo es por mucho que puedas ver noticias y todo es el vivirlo en tiempo no real pero un tiempo creado a base de hechos reales ¿sabes? y de ahí es que es un rollo ¿cómo decirlo? no en el que juegan mucho los sentimientos ¿sabes? sí ¿ahora? sí, sí eso lo veo así lo veo así bueno lo que está claro Dani es que te has esforzado hoy por por debatir los conceptos eso nadie te doy las gracias a ti y a todos yo creo que que yo creo que son formas de expresión diferentes y que justo lo de los videojuegos también tiene un punto de interactividad que me parece muy interesante sí que es verdad que para llegar a poder programar un videojuego me parece tremendo y que sí que le da esa otra vuelta de poder incluso meterte más en todo lo que te está planteando no sé simplemente se me hace no, Dani perdón puntos de vista es lo que estás diciendo sí diferentes diferentes formas de expresión que lo que nos dan son diferentes perspectivas de las cosas y creo que unas son más interactivas y otras quizás son más observables o sea yo por ejemplo así como historia más personal sí que reconozco que he visto millones de cosas sobre el SIDA he leído, etcétera, etcétera y una de las cosas que más me llegó fue un cómic que se llama Píldoras Azules que hablaba sobre una relación de amor con una persona que tenía SIDA entonces yo creo que cada uno con su sensibilidad hay cosas que le llegan de una manera o de otra y son diferentes formas de expresión al final y depende cómo tú te involucres en cada una de esas cosas claro, también es el estado emocional y perceptivo que podamos tener en cada momento puede ser que estamos tan acostumbrados a ver fotos, fotos, fotos a verlo todo de la misma forma que de repente cambia esa perspectiva del formato y de repente una idea que habíamos visto mil veces de una forma la percibimos con una perspectiva distinta y entendemos mucho más profundamente muchos de los conceptos que antes habíamos estado percibiendo y que nos pasaban desapercibidos ¿Queréis que os enseñe cuatro más? ¿O cinco más? Así como rápidamente yo quiero ver todo yo quiero ver todos vale, me dais como dos minutos que lo que tarda en ir al baño y vuelvo que no somos a lo largo del mundo a poder hacerlo ya que no has confiado en total venga, tío eso es que se está grabando tú que se me tiene miedo de que se esté grabando ¿eh? que me voy a mirar y ahora no, no seguro que hay alguien en un cuarto con un botón haciendo esto y cuando vuelve le da el play yo creo que se ha ido a jugar a Arturo ahora bueno, ¿qué tal chicos? ¿todo bien? pues yo he tenido la peor semana de mi vida la semana pasada ¿por qué? fui a hacer una boda el sábado ¿te acuerdas alguien que tenía una boda el siguiente? bueno pues perdí perdí una tarjeta de 32 gigas se estropeó se estropeó la tarjeta yo la descargó y se había estropeado no se descargaba ¿pero por todas las fotos de la boda? no, escucha escucha la entrada de la novia en la iglesia o sea nada más nada menos pero hay hay gente que te recupera eso sí, ya 500 pavos soy 500 pavos más pobre ahora mismo joder tengo que pagar 500 euros porque te la recuperaste bueno, si te pagan lo de la boda no, no sí bueno más o menos palmo palmo sí, bueno pero palmo que o sea he currado este día para pagar la puta tarjeta que estás estropeando más o menos así y los novios contentos claro no, los novios no saben de nada están en su no saben nada idílicamente no, no van a saber yo recupere todas las fotos eso es lo más impresionante no sé qué pasaría en esta tarjeta no lo sé putadas de la vida yo intenté intenté descargué uno de hecho me compré uno que me decían uno que se llama Stellar que parece que es muy buena no sé qué me recuperó pues imagínate de una tarjeta de 32 giga me recuperó como 12 13 fotos y además funciona de una manera muy rara porque recuperó cosas que estaban formateadas ya de la tarjeta también y entonces cuando vi este panorama dije mira lo mando a gente que sepa The Professionals y busque los Professionals y 500 pavos no, 480 me tenías que haber preguntado cariño que yo tengo un amigo que lo hace bueno chicos pero ahora es peor hola hola esto es lo que tiene esto es lo que tiene el directo que bueno venga veis mi pantalla ¿no? ajá esta primera parte que hemos visto podríamos decir que son como los o sea con un fin más social ¿de acuerdo? ahora había preparado como una parte o sea la parte final destinada al cambio de perspectiva total o sea no es tanto juzgar la el compromiso del desarrollo y la historia sino que analicemos la cantidad de opciones de ponernos en un rol que podría ser como inimaginable que nos ofrecen muchas veces o sea que se puede ofrecer a través del videojuego entonces por ejemplo así como muy rápido como ejemplos este juego que se llama el Plague Inc que nos ofrece la posibilidad de ponernos en el papel como si fuésemos nosotros un virus y vamos evolucionando y el objetivo de de este videojuego es que en función de como nosotros evolucionemos y luchemos contra los cambios médicos que ofrece como la humanidad acabar con la humanidad entonces podemos ir como pues desarrollando el atacar a partes ir mutando atacar a unas partes del cuerpo a otras partes del cuerpo y hay diferentes hay virus hay bacterias virus informáticos diferentes tipos de afecciones y de conceptos que podrían acabar con la raza humana entonces este objetivo o sea el objetivo de este juego es acabar con la raza humana desde diferentes puntos de vista y luchar contra la defensa que de forma natural o de forma generada por el ser humano tendríamos contra esos ataques ¿Y ha hablado de otro tipo de medicina? No aquí la biopatía no parece no creo ni que se lo plantease El siguiente es el Prison Architect en el que nos ponen o sea cogemos el papel de diseñadores de una cárcel entonces ¿conocéis el Sin City por ejemplo? Sí como un videojuego en el que tenemos que hacer una ciudad pues en este lo que tenemos que ir es haciendo nuestra cárcel pues ir ampliando zonas comunes celdas o sea ir diseñando como la estructura de la cárcel la estructura general y la estructura defensiva ¿de acuerdo? y tenemos que introducir a los guardias de la cárcel pues al personal sacerdotes etcétera y ver cómo se interrelacionan con los presos e ir improvisando en función de cómo hayamos diseñado nosotros la cárcel pues la defensa como aquí estamos viendo que es como un motín entonces en función de cómo hayamos puesto pues las puertas las celdas los barrotes la distribución de los pasillos vamos viendo si los presos están en la cárcel o no si hay un incendio como diferentes tipos de realidades que pueden ocurrir en la prisión y cómo reaccionaríamos nosotros como diseñadores de esa prisión pero nosotros no somos ni presos ni o sea somos los arquitectos de la cárcel tú eres como en el de Rayot tú eres como dios en este papel o sea tú manejas o sea controlas a los presos y controlas a los guardias y controlas el espacio lo generas lo sueltas todo y le das al play y en función de lo que va ocurriendo vais improvisando joder madre este que también es bastante guapo el democracia bueno uno dos tres etc a ver si se ve en grande lo voy a tener que poner como más pequeño así lo veis bien poco pero ahora sí ahora sí vale es que hay algunas que están más pequeñitas que otras es un juego de estadística a ver dónde me parece como la principal que si no no lo podemos enseñar vale es un juego en el que basado en o sea de estadística pura de acuerdo en el que no interpretamos el juego de forma visual sino a través de datos nos pondríamos en el papel de el gobierno de un país y tendríamos que ir enfrentándonos a todos los problemas que van surgiendo día a día durante el gobierno de un país y en función de las decisiones que vamos tomando se va desarrollando como interconexiones con otros puntos por ejemplo y vamos viendo como el impacto que tiene una decisión en la economía global y como esa economía esa economía global va llevando el gobierno de nuestro país pues en función de las decisiones que vamos tomando para la solución de conflictos hacia una democracia hacia una dictadura hacia un gobierno socialista un gobierno de extrema derecha un gobierno religioso etcétera ¿de acuerdo? entonces el el display del juego funciona de esta forma en la que se nos plantea pues que hay un problema por ejemplo con con el petróleo con el uso del coche tenemos que estimular pues la compra de más vehículos o la industria de la construcción de vehículos y en función de las decisiones que tomemos vemos como esas decisiones van interfiriendo al árbol de opciones y de realidades que tenemos en el videojuego ¿vale? entonces podemos analizar pues la percepción que tienen las personas de de nuestro gobierno si nuestras decisiones van llevando el gobierno hacia el capitalismo lo que os decía hacia el tipo de gobierno que va haciendo entonces es como un juego bastante chungo en el que realmente es casi un aquí sí que podríamos decir que nos ponemos como en el papel de un gobernante o de un gobierno contemporáneo de forma real y en función de lo que decidamos ¿sí Dani? ¿sí lo que está pasando a día de hoy en el mundo? sí o sea todo lo que todos los datos y todas las estadísticas del juego se van actualizando diariamente entonces tú eliges jugar en te dan como 20 y pico países puedes elegir jugar pues en la política de Estados Unidos en la política de España Inglaterra Brasil ciertos países entonces te plantea conflictos reales que están ocurriendo en el mismo momento que estás jugando y pues como de alguna forma puedes predecir o simular qué va a ocurrir en función de decisiones políticas económicas y sociales que vayas tomando hay un botón de manipulación de medios y eso sí hay manipulación de medios programas de tortura como militar como Guantánamo programas de espionaje social o sea puedes ir tomando decisiones hasta asesinatos llevarlo a una dictadura dar golpes de Estado ejecutar políticos banqueros y en función de esas acciones que vayas tomando tú tienes un servicio de inteligencia que te va diciendo de las amenazas que vas teniendo entonces si en tu gobierno pues tienes torturas sociales quitas o sea castigas pues la seguridad social reprimes en las manifestaciones solo das pasta a los bancos la parte capitalista y las empresas están súper contentas con tu gobierno pero todo el bloque social está en descontento entonces si llegas a unas elecciones no te votan o antes de las elecciones o ocurren disturbios o aparecen grupos terroristas o al revés si estás por parte de economías sociales tienes amenazas por parte de grupos radicales religiosos por grupos de empresarios te asesinan como francotiradores etcétera como bastante tremendo esto deberían hacer los gobiernos hoy en día antes de las elecciones o cualquier historia ver qué ocurre si hago esto o lo otro a ver escritura mi que no te había leído nada nada otra cosa venga el siguiente bueno este no que este es un rollo ya tres esto es ya un poco más o sea con menos carga menos carga pero bastante interesantes ¿conocéis el curro de de Christian Patterson? sí ahora no me acuerdo como se llama Redhead Paperwood o algo así vale pues este videojuego o sea en ese curro por ejemplo porque a Lua le encanta lo he seleccionado porque me ha parecido muy o sea este videojuego me ha parecido muy parecido conceptualmente y visualmente a partes de ese curro a como te ofrecen objetos documentos y pruebas ¿no? en el curro de Christian Patterson investiga el asesinato bueno la vida de este personaje del tipo ¿no? que es el asesino se enamora a la chica huyen de etcétera en este videojuego que está basado en una historia real los ponemos en el papel de un hombre padre de familia que llega a su casa y había secuestrado a toda su familia entonces la historia que luego hay una vinculación dentro de la web y el videojuego a toda la parte de datos de prensa y de historia real el argumento es que secuestran a tu familia porque eres como un desarrollador de no sé qué historia de software y te dan como 24 horas para que les des como el proyecto a los secuestradores o ejecutan a tu familia entonces este hombre en vez de avisar al policía decidió como solucionar el solo como el caso del secuestro entonces utiliza elementos reales para generar la historia de ese secuestro o sea lo que podría ser como llevar a la realidad virtual en la que podemos interactuar nosotros el proyecto de Christian Patterson por ejemplo ¿vale? y todo es dentro de una casa y la interpretación de notas y de rastros y de objetos que vas encontrando dentro de la casa llamadas de teléfonos o ideas que van surgiendo ¿vale? el segundo ¿qué os parece? este es bastante más lúdico ¿no? que todos los demás quiere decir y estos tres últimos son mucho más lúdicos y con mucha menos carga social ¿de acuerdo? hombre el político no me parece que tenga poca carga con su asiento claro pero ¿sabes lo que le pasa al político? que al no tener una representación visual al no ser como los otros en los que estás viendo la muerte o la violencia o la repercusión de los actos aunque sea a través de un dibujo pero representada visualmente tiene como una carga mucho más lúdica porque solo estar viendo datos que es lo que os decía en este de la democracia si es como me imagino como el día de botín o de quien sea ¿no? como una pantalla como esta y cosas en verde cosas en rojo cosas en azul hay que conseguir que lo rojo esté en verde cada vez si sumimos cosas de lo rojo a lo verde hay cosas de lo verde que se pondrán en lo rojo ¿qué podemos hacer? pues tomamos ciertas medidas y como esas medidas impactan las interrelacionan entre sí de una forma macroeconómica entonces al no haber representaciones es un poco como el problema que puede ocurrir hoy en día en la política ¿no? que muchas veces los políticos al tener tan poco contacto con su realidad y simplemente interpretar nuestra realidad como datos les da exactamente igual lo que nos ocurra o lo que no nos ocurra sí ¿te vas? tengo que ir vale ¿segura? quédate dos minutos venga dos minutos venga el segundo es que a mí parece también como increíble el de Stanley Parable o la parábola de Stanley en la que nos ponemos en la perspectiva de un empleado de una oficina que intenta salir de la oficina planteando como una reflexión planteando como una reflexión sobre el espacio como ese espacio de trabajo de macro oficina suelos de moqueta etcétera ¿no? entonces lo increíble del juego es que está diseñado como un laberinto en el que nunca puedes salir de la oficina y según va pasando más tiempo te va planteando como dudas de lógica que te va expresando a través de un audio o sea durante el movimiento tú vas escuchando los pensamientos del empleado de la oficina ¿de acuerdo? entonces para que veáis como la arquitectura del juego que es como increíble esto sería como las posibilidades que tenemos de movernos dentro del laberinto que nos proponen en el juego a través del espacio físico de la oficina ¿no? entonces lo bueno del juego es que nunca podemos volver hacia atrás entonces en función de elegir puerta de izquierda puerta de derecha sala de reuniones o de empleados o coger un teléfono o no se van generando como historias completamente distintas que se van interrelacionando entre sí de forma infinita ¿vale? y un poco dime no, que un poco como la película Cube ¿no? Cube sí como que ibas pasando fases y todo entonces ¿puedes salir de la oficina o no? o no hay salida no al final al final siempre llegas como a una idea en la que descubres que la oficina realmente no hace es una tapadera para un experimento de control mental en el que se trata de ver cuánto tiempo es capaz de aguantar la gente con piensa que aburrida sin hacer nada son muy de Black Mirror tienen pinta total es Black Mirror a tope y el último que ya para ponerle un toque como de risa o sea un toque de humor es I am a bread o soy una rebanada de pan fijaos como perspectiva pero como es un cambio súper loco simulamos que somos una rebanada de pan y tenemos que movernos por una casa utilizando normas de física lógica empujando cuatro o sea las cuatro aristas de la barra de pan entonces en función de cada vez te da como opción de aplicar como física gravitacional a una de las cuatro aristas y en función de cómo la apliques vas cayendo a un lado a otro lado y tienes que ir moviéndote por la casa pues evitando todos los objetivos pues evitar quemarte entonces puedes llevar mantequilla no no sí o sea van ocurriendo como distintos desastres hasta que o sea sin ningún objetivo entonces fijaos como muy vegano abstraer toda esta información a distintos puntos de vista ya que en nuestros procesos siempre introducimos nuestro punto de vista dentro de nuestros trabajos y la cantidad de opciones o sea las opciones infinitas que podríamos introducir respecto a la perspectiva de la percepción de nuestro trabajo entonces sí o sea videojuegos todo lo que hemos hablado abstraerlo simplemente a la cantidad de opciones que tenemos y a que estamos como empeñados en cómo yo o sea cómo yo veo cómo yo veo las cosas y vas a ver las cosas como yo las veo y al final eso es un poco lo que decías antes Arguiñe de la exposición de un saber realmente útil que se convierte en aburrido porque no hace más que o sea cuando llegas no te sorprende nada ves las cosas como te esperabas que te dijesen que tenías que verlas cuando se trata de una exposición en la que lucha contra eso de alguna forma entonces ya por eso me me parece como una forma super eficiente de quizás se podría mejorar todos por supuesto como nuestros procesos como todo en el mundo pero es una forma super interesante de romper con la perspectiva de te voy a sorprender de poniéndote haciéndote poner en el papel de un empleado de aduanas el gobernador del mundo el arquitecto de una prisión en el papel o de un antidisturbios o de un manifestante o en el papel de los dos en el o sea es como introducir eso en nuestros procesos me parece como un mundo nuevo infinito complicado y tan infinito complicadísimo ya me cuesta decidir en la web si van a ir las fotos para arriba y para abajo derecha y izquierda que me imagino podríamos hacer un videojuego en el que estimulamos que haces la web y tienes que tener reflexiones infinitas de no ahora de otra forma ahora de otra forma y lo que es imposible llevo días ya dándole vuelta que en la web las fotos se muevan como el pan si me he imaginado el pan moviéndose me ha parecido tan genial esa sí que la voy a jugar esa me ha dado la voy a jugar del pan tenemos juegos para jugar esta noche yo voy a jugar a acostar a un nene ahora mismo pues a mí de perspectiva que hoy duerma en la cocina haz que sea rebanada de tanto hijo él se mueve como un pan debe decir cuando se le toman de pilla estamos desvariando un poco también lo tomemos así pensarlo como hemos debatido y al final nos hemos divertido con estas ideas yo la verdad es que me ha dado que pensar traducir esto a nuestros procesos que es súper difícil pero hacer que pues eso que un grupo de personas dediquen tiempo a vivir nuestro proceso a tomar elecciones dentro de él a poder divertirse o poder empatizar con lo que o sea de una forma total con lo que les estamos ofreciendo es guapísimo súper redondo si no sé cómo a mí el concepto de cambio de perspectiva solo ya me parece tremendo y a mí también y a mí también y me ha dado que pensar bastante a mí también a mí me ha dado que pensar a qué juego voy a jugar esta noche joder no me felicito no tenéis en cuenta tío vaya vaya cuando vaya a Madrid que a los otros cuatro tenga un marido no os digo si os pongo como deber 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 es comprar un videojuego y no lo hacéis ya apagio perdón pierdo la fe completa en en la escuela no hay que poner de tarea no hacer nada ya ya lo hacemos todo esa semana eso lo decía Turó la mejor forma de acabar con el sistema era no hacer nada en eso sois anticapitalistas a tope antiperiodistas visuales vamos a acabar con el periodismo visual una capacidad de revolución superorganizados porque todos lo hacemos a la vez no hacemos nada a la vez estamos súper unidos empáticos bueno chicos que se nos está haciendo tarde que ha sido confuso pero confusa pero un montón de ideas y de cosas en las que pensar no me parece que ha sido confuso de verdad de hecho me parece bastante coherente todo me ha parecido me ha parecido me ha parecido no pues muchísimas gracias chicos es un placer así es que se reciben siempre un abrazo a todos mañana os escribo para las jornadas de pantallas abiertas vale un abrazo muy fuerte a todos un beso a todos chao chicos chao chao